Un capitán del ejército, un segundo teniente de la Fuerza Aérea Dominicana, FAP, y un civil resultaron heridos de bala tras ser asaltados por dos reconocidos delincuentes, hechos ocurridos por separados en el sector Punta, Santo Domingo Norte, según informó hoy la Policía Nacional. Elvis Luis Cruz Terrero, Tempo, y Juan Francisco Figuereo Heredia, Caracol, están acusados de atracar y herir de bala al capitán del ejército, Daniel Domingo de los Santos, y al segundo teniente de la Fuerza Aérea, Augusto Díaz Ramírez.